Me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú. Lo más que me gusta le di a tu actitud, que ninguno de estos ve la guira, le acepta la solicitud. Baby yo no sé tú, pero sigue gustándome aunque no se pudo a su corazón ya le tiene un escudo y detecto que me amanezqué en el estudio, perpí salgo y me dirijo el tuyo caboteo en el sepicarro del fast food, I'm lovin' it, cómo puede ser que vivamos tanto siendo tan jóvenes, sé que roles hemos metido unos cuantos, baby perdóname, tú me gustas tanto que le digo a los buenos míos, contróleme, ey, qué hora son, corazón, ey, hora del quemazón y de llenar el vaso de foam, me gustan así con visión, tú y yo y la brisa en un trizón, no sé qué fue lo que utilizó, para mí que me hechizó, porque el tiempo se frizó. Si te preguntas si me has dejado de gustar, sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar, yo no te olvido, te quiero conmigo, sabes que es mejor en vivo y que no podemos ser un solo amigos, terminamos desvestidos, si te preguntas si me has dejado de gustar, sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar, yo no te olvido, te quiero conmigo, sabes que es mejor en vivo y que no podemos ser un solo amigos, terminamos desvestidos, de San Juan pero parece de Medellín, parece que su cuerpo es lechón pero ella lo sacó del gym, simbolizamos el yang y el jean, la cogimos con Jim Beam, también había Blue Dream, The Peace and the Beauty, yo soy el clavo de ese booty y no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, por eso no me cela, sé que no olvido el parking de Doña Fela y le pico en la seda, cuando pasa no hay quien la mire y no le tenga ganas, lo otro que más me gusta es que no me hace drama, ella se le va a lo de dama, si subí a la cama y la amaré con mi bandana le gusta por la mañana, no he dormido pensando te sigo, yo no sé ni qué habrá sido, creo que para mí tú has nacido y nunca me doy por vencido, si te preguntas si me has dejado de gustar, sabes la verdad respuesta y en donde me puedes buscar, yo no te olvido ¿te quiero conmigo? sabes que es mejor en vivo y que no podemos ser solo amigos, miel amor del vestido sí te preguntas si me has dejado de gustar, sabes la respuesta y en donde me puedes buscar, yo no te olvido ¿te quiero conmigo? sabes que es mejor en vivo y que no podemos ser solo amigos, miel amor desvestido Bastido She mona She girl weapon White house Baby, long world Caralada, fue esta yendo donde me paga el total Siempre te grabando tu clásico pa ti She must be the middle 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 Tear a different You have a structure